y ahora que está aquí lo siento y si tienen un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos estamos aquí en class royale y chicos pues estamos aquí para jugar como ya dos contra dos ya está a punto de acabar de que de un día todos lo amamos todo lo que dijimos pero pues y doctor que empieza tiene que acabar y chicos me salió el maldito mago de hielo me salió en un cofre de coronas tendrán un screenshot espero encontrarla porque como está en mi teléfono no está en la sd con lo que pasa en los vídeos es un problema espero encontrarla y que la vean porque dios o sea pegué unos gritos pero bueno vamos a también tengo un pequeño vídeo guardado con un amigo que se llama jaime y no sé si no sé si vea muchos vídeos pero bueno es un vídeo con él así que no hablamos pero más bien si hablamos por whatsapp pero yo grabé las repeticiones que están muy muy chistosas nos metieron una una reventada bueno ya lo verán en el canal después y ahora vamos a concentrarnos en la bandida que está muy muy fuerte chicos muy muy fuerte y no sé si llevarme bola de fuego o cohete yo creo que bola de fuego está bien por tripli mosquetera o cosas así aquí vamos a pedir montapuercos que estoy viendo para subirlo a nivel 9 soy un guarro aquí vamos a armar un ejercito de esqueletos que me sobran y chicos también vamos a abrir esto este gran cofre mágico que seguro me va a tocar no se va a tocar una legendaria mensaje venga música de handicap pum un 3 muy que la tres gigantes Bueno, cuatro principios Está bien, eh Odio mi vida Bueno, vamos a ir a ver si alguien No hay nadie Así que chicos, perfecto, vamos a ir Y vamos a ver si podemos ganar Aunque sean unas dos partidas O no sé Depende de que tan rápido sea, vamos a ver Perfecto Nos toca empicolado con un compañero que tiene Eh ¿Qué? Estoy enojado por mi mazo Mi mazo es bonito Chequense Bueno, es que ahorita Voy a Tirar otro espíritu Si querías algo, compañero Ok Vamos a tirar otro espíritu Oye, ahorita, espera, espera No te precipites, compañero Y ya Ya tirado, tirado, tirado Vamos Predict, predict Uy Ay Ay, ay, ay Pum Bueno chicos, esta bola de fuego Me corto cinco Pero bueno Vale la pena Espero que no se me columpa la grabación Ay Espíritu y hielo Salvanos Ahí está Espíritu y hielo Es muy, muy buena Carota Ok Vamos a tirar las arcaditas Por aquí No sé que tengan de tanque O si tendrán otro mazo Como Ay, sí, sí, sí Gigante Es que está muy roto ese combo Yo también lo usaría Si tuviera la bruja nocturna Vamos a ir contra La contra, la contra Tengo el zap Para los cinco espíritus No batira Eso es torre Ahí está La valquina Lo hace mejor Y bueno Seguía Seguía torre Y yo voy a tirar la bandida Con el espejo Chicos Este mazo también sirve En copas No sé si lo voy a usar Pero sirve en copas Sirve en copas Y lo hacen Tiene bastante bien Ya está Es un tres coronas Papu Buena partida Bien jugado Chicos Hemos ganado Hemos ganado A tres coronas Con este mazo Y ellos tenían Uno de los combos Más rotos En el momento Que es esa Bruja nocturna Con gigante Así que chicos Tienen que jugar Este mazo Si es que tienen La bandida Así que perfecto Vamos a ir A otra partida No aquí no Jugar con una partida rápida Perfecto chicos Espero que no se me corrumpe Esta clavación En verdad Va un pequeño corte Bueno chicos Ya estamos aquí Espero Ok Vamos a tirar La doble bandida Y un tronco Pero que combo Lleva el compañero Vamos a que sirve Ay 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 Vamos que no Ahí está Llego Llego No Ah maldita sea Está bien Bien jugado Lo fuimos Lo fuimos Bien Voy a tirar un spirit Y lleno en la cara Los guardias Para defender No Por qué tiras El mago eléctrico Ah Por qué tiras El mago eléctrico Por qué me toca Gente tonta Perfecto No hay pex No hay pex Ahorita hacemos Un mega combo Y Y Ahora En serio En serio Voy a pegar Una vez No Está bien No hay problema Vamos a guardar Y tirarlo Ahí está Tira algo Por favor Eres un inútil Eres un Eres un Maldito Eres un Maldito Como te vayas La partida Que agrega Ay 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 Por favor No 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 Chicos Es que Maldito Compañero Hijo Que rabia Voy a jugar Otra vez Voy a jugar Otra vez Esto me vale Esto me vale No Que me vale Vamos Bueno Bueno Esa bola Estaba Ahí toda Tonta Ay Chicito Compañero ¿Por qué te pusiste? Ahí estoy Con la persona ¿Qué haces Maldito Incompetente? Vamos Salva Ahí está Ojo Ojo Bronco Aguérrez Es que Está muy Loco El Compañero Vamos Bandida Mika Chis No It's up Compañero No 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 te puedes Reír Compañero Compañero No te puedes Reír Compañero No te puedes Reír Porque Bueno Venga Vamos a ir A otra partida A ver A ver Si A ver Si Me acepten El clan Porque en mi clan Somos bastante Bueno Ya llenamos El cofre El cofre Del clan Venga Cinco segundos Más Las cartas Comunes Ahí está Perfecto Ya se metió Un compañero Veamos Quien se metió Y se metió Binibidi Minchi Ok Todas legendarias Eres un Maldito Idiota Vaya Vaya Ojo Bien Llegó La bandida Venga Con guardias Y Cuanta Perfecto Perfecto Y Bueno Corren lo mismo Corren lo mismo Define 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 Lo que yo tengo Un zap Pero vamos A ver Un poco Vas Ya está Perfecto Ah Va a matarlo Oh Llegó la bandida Ahí está Venga Tira el tronco Ay papá Dios Esa bandida Esa bandida Esa bandida Chicos Esa bandida Vamos Vamos Si llora 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 Venga va Dale Al Vamos 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 Que tiene Una traer legendarias Nada más ¿No? Si Ahorita nos tiran Las cerquitas Aquí atrás Para poder Ciclar Ok Bueno Ay 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 No tengo nada Esto es lo mejor Para Chispitas Como tiene escudo Tiene otro aquí No La princesa Perdón Chico Perdón A mi compañero Ahí he jugado He jugado un poco mal Aquí un tronco A pesar que este Es elixir Pero No pasa Absolutamente Nada Ponemos esto aquí Espíritu y hielo Para que tanque Ahí se Espíritu y hielo Que iba a llevar A tanquer Vamos Toma Ojo Ah había tirado Una bandida A mi compañero Justo Lo tiro bien Y Tiro un tomo aquí No Justo tiró Yo tengo un sato Ah Vamos No llega No llega No llega No llega No llega No llega Vamos bandida No te distraigas No te distraigas Bandida No te distraigas Concéntrate Por favor Ah Demonios Vamos Ahí está Ahí está Y gracias Chicos Hemos ganado Dos partidas No hemos perdido Pero contra Vaz Así que No pasa nada Buena partida Bien jugado Y Chicos Pues Eso fue Espero que os haya gustado Este mazo de bandida Cuando se acabe Los contra dos Voy a tratar De traerlo en copas Solo que Es un poco difícil Porque La gente juega con mazos Que están bien pesados Que son O sea Esto es competitivo Ya vieron Para Bastantes cosas Los guardias Se han estado Viendo mucho Ya que paran Bastantes cosas Y No mueren con un zap Como es el ejército Esqueletos O Los murciélagos O La pandilla de duendes Entonces se ha estado Viendo mucho Es muy buena carta Así que chicos Bueno Eso ha sido todo Dejen un like Comenten Suscríbanse Patético No dieron batalla Si Estaba Grabando Gracias Ahí está Bueno pues Dejen su like Comenten Yo soy Nob117 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 ¿Era Quee Gracias, friend. Gracias.